...más sobre estos y otros temas allá en Washington, me enlazo con mi compañero Ariel Mostazos. Ariel, te saludo con mucho gusto, muy buenos días todavía. ¿Cómo ves a Joe Biden en su gira por Europa? ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Mira, como decías, para hablar de varios temas, si quieres empezamos entonces por lo de Europa. La verdad es que Joe Biden está reconstruyendo, a decir de la Casa Blanca, los lazos diplomáticos que se habían pensado durante la presidencia de Donald Trump. Ya se reunió con el primer ministro Boris Johnson y va a tener otras paradas en este tour por Europa. Pero la más importante viene el miércoles. Se va a reunir con el presidente Vladimir Putin y hace literalmente unos minutos nos enteramos por una fuente de la Casa Blanca que el presidente Biden va a dar una conferencia de prensa después de su reunión con Putin. Solo no va a haber, al parecer, una conferencia de prensa conjunta como suele ocurrir cuando hay una reunión entre el presidente de Estados Unidos, quienquiera que sea en ese momento, y el presidente ruso que, pues, durante más de una década ha sido Vladimir Putin. En este caso, la Casa Blanca ya anunció que va a hacer una conferencia de prensa solo Joe Biden. Y eso da cuenta de varias cosas. En primer lugar, de la tensión que hay entre ambos personalmente. porque, bueno, Biden en su momento dijo que, efectivamente, Vladimir Putin es un asesino. Y también da cuenta de la tensión que hay en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia porque durante el gobierno de Joe Biden, pues, se retomaron las sanciones más fuertes hacia Rusia, sobre todo por la influencia digital o los ciberataques en época de elecciones que han tenido lugar en Estados Unidos. Y por otro tipo de ciberataques que Estados Unidos ha sufrido. Entonces, las relaciones no pasan por un buen momento, pero ambos países han dicho que tienen intención de llevarse bien en lo que les conviene, de sacar adelante en las áreas en donde hay intereses mutuos, sacar adelante la relación y de tener una relación productiva, sobre todo predecible, que dé certeza y que sea estable. Entonces, vamos a ver qué pasa este miércoles, Andrea. Muy bien, mi querido Ariel, pues, te agradezco, pues, tus observaciones sobre este viaje Joe Biden a Europa y sobre lo que ves que puede suceder y sucederá. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Un abrazo a ti y al auditorio, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes.